Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches, creo que esta es la primera entrevista que Simón Gaviria da para medios audiovisuales sobre planeación. Es nuestro invitado de hoy. Su primera gran tarea, doctor Gaviria, como director nacional de planeación será preparar el plan de desarrollo. ¿En eso estamos ya? En eso estamos avanzando, ya hay más de 550 documentos, diferentes mesas que se están organizando en los diferentes departamentos. La idea del plan, el plan tiene dos modificaciones muy importantes para esta vez. El principal reto que tenemos nosotros en este momento como gobierno, es una indicación muy clara del presidente de la república, es que durante los últimos cuatro años nos hemos enfocado muy fuertemente en la ejecución, en ejecutar, en sacar adelante los proyectos, en hacer las vías, y en eso el Estado colombiano ha mejorado de manera sustancial su capacidad de ejecución en los últimos cuatro años. Tenemos eso sí que revisar la diferencia entre ejecución contractual y ejecución real, ejecución real siendo de pica y pala, y hacerle seguimiento a la ejecución, pero también que muchas veces hay una ejecución contractual que cuando se firma un contrato, la plata se pasa una fiducia y dejamos de hacerle seguimiento cuando sale la vigencia fiscal. Pero la modificación más grande que queremos introducir a la manera como funciona nuestro Estado, como funciona con el plan, es pasar de un presupuesto de ejecución a un presupuesto de resultados. Pero la gran modificación, y en esto Corea, Francia, son pioneros en la materia, y en América Latina tentativamente Chile y México han venido a hacer esta materia, es empezar a medir los sectores, no necesariamente por sus niveles de ejecución, sino sobre su cumplimiento de metas. Esto nos obliga no solo a ejecutar, sino a ejecutar mejor. Esa es una introducción muy grande que queremos lograr en el Estado colombiano. En materia de regalías, doctor Gaviria, están por ley, deben estar por ley, dedicadas a salud, educación, medio ambiente, saneamiento. Ese sistema general de participación. Sí. Regalías es un reto inmenso para la construcción de la nueva Colombia. Sí, pero... Lo que hace la operación nacional es que piensa en la nueva Colombia. Entonces, sobre regalías, el reto que tenemos es monumental. Son mil noventa Ocats. Son recursos de... Mil noventa. Mil noventa diferentes instancias. Tenemos diferentes fuentes para los Ocats, como la de regalías directas, como la del fondo de compensación, como la del fondo de pensiones, como lo de ciencias y tecnología. Pero ahí está el primer problema. Que además lo sintió el presidente Santos ahora en la reelección. Los departamentos productores de petróleo no están contentos con la famosa mermelada para todo el mundo. Porque ellos sienten que lo que recibían por regalías se les rebajó. ¿Usted proyecta modificar o proponer una modificación a eso? Sobre el sistema general de regalías, vamos a tener un diálogo con el ministro de Hacienda y con el ministro de Minas, encontrando soluciones de corte administrativo, de decretos y resoluciones, soluciones, optimizaciones sobre el tema legal y optimizaciones sobre opciones de acto legislativo constitucional. Pero regalías, que es un presupuesto muy importante de 18 billones de pesos el actual, no es la única fuente de inversión. Lo que queremos trabajar en plenación es fortalecer una figura que introdujo el presidente en su primer plan nacional de desarrollo, sobre la cual ya hay varios proyectos pilotos que se llaman el contrato plan. ¿Qué hace el contrato plan? Coge la fuente de inversión del presupuesto general de la nación. Coge el presupuesto de inversión del sistema general de regalías. Coge el presupuesto de inversión de las gobernaciones, municipios, corporaciones autónomas, etc. Y crea una unidad de caja. Dice, esto es lo que vamos a invertir en este departamento. Después, ¿qué hace? Convoca. Planación Nacional en conjunto con los ministerios y todas las entidades va al departamento. Convoca a alcaldes y gobernadores, convoca a sociedad civil, convoca a las cámaras de comercio, convoca a los actores importantes del departamento. Y empieza a pensar en el desarrollo individual de cada departamento. Empieza a decir, bueno, ¿cuáles son las vías que requiere este departamento? Estas. ¿Cuáles son las vías que requiere este departamento? Estas. La electrificación rural, los colegios, las viviendas, los acueductos. Y con caja única, toma las decisiones presupuestales para hacer los grandes proyectos. Vuelve, de una manera u otra, al espíritu original de regalías. Y toma las decisiones de sacar adelante los grandes proyectos que impactan en la región en visión compartida, creando un tejido social sobre las prioridades de cada departamento. Pero ahí no hay una especie de contradicción. Por una parte, la unidad de caja, que es todo al mismo alcanceo, por una parte. Y por la otra, hombre, hay departamentos que necesitan más que otros. Claro. Son dos temas diferentes. Uno es el tema de distribución de la bolsa, de los recursos de regalías, cuánto le llega a cada uno. Eso se debe reoptimizar con las lecciones de implementación. Pero otro tema es el esquema de planificación. La fuente de regalías, que es una fuente, como decía yo, de muchos SOCADS, es una fuente con diferentes fuentes. La vamos a articular con las demás fuentes de inversión, entiéndase. Con lo del presupuesto general de la nación, con los recursos propios. Vamos a convocar a las personas relevantes en cada departamento y vamos a construir una visión unificada de la planificación. ¿Para convocarlos para qué? Para priorizar las obras que se van a hacer en los próximos años en cada departamento. Y usted llega a esa conclusión, ¿según qué? Según la experiencia, Francia es el pionero en materia de contratos plan. Francia lo que ha logrado es que a través de un contrato plan ha diseñado la relación que tiene entre Estado central y regiones. En Colombia hallamos siete pilotos de contratos plan que nos dan importantes lecciones de cómo implementar lo que viene ahora de una oleada de contratos. Mejor dicho, el plan de desarrollo que usted prepara ya, porque tiene poco tiempo más por ley, ¿no? Sí, es por ley. Sí. El plan de desarrollo que prepara ya va a ser consultado con las regiones. Claro que sí. Y ya hay un sinnúmero de meses de trabajo que viene adelantándose la materia. Más de 550 documentos. Este plan tiene que ser modular. ¿A qué me refiero yo con modular? En Colombia tenemos en marcha negociaciones con las FARC. Y la posibilidad real de cerrar el conflicto y avanzar en la construcción de una nueva Colombia. El reto del Plan Nacional de Desarrollo que tiene esto es prever el posconflicto, de crear la institucionalidad que va a sacar adelante el posconflicto, de identificar los proyectos que se requieren para el posconflicto y de pensar en cómo es la nueva Colombia. El reto es que la paz no está firmada. ¿Sabes una cosa? Que estoy muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hemos pensado en cómo seríamos en paz. Y ese es el reto que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Que es, tiene que pensar en cómo es la nueva Colombia. Pero tiene que pensar de manera modular. Unos temas salen de manera inmediata en el plan. Y otros. Y otros tienen, de una manera u otra, un gatillo, o se activan. Mejor dicho, el nombre sigue a ser Plan de Desarrollo para la Paz, para el posconflicto. En su momento tenemos los anuncios, pero sin duda este tema del plan es, es de mucha relevancia y una alta complejidad en su elaboración. Porque tenemos, toca introducir la institucionalidad de la nueva Colombia. Claro, es que son cuatro años. Así es. Incluyéndolos, si se firma, pues la paz. Así es. Déjenme hacer una pregunta ahora de carácter personal, inmediatamente después de que presentemos las noticias que CMI divulgó hoy en sus teléfonos celulares. Cuando le anunció al presidente que sería usted el nuevo director de la Nación, ¿cómo recibió? Profunda alegría. La verdad, la Nación Nacional no solo es la que piensa en la nueva Colombia, es la que piensa y construye una visión compartida de lo que va a ser la nueva Colombia. Si no, la Nación Nacional también es responsable de ser el tanque de pensamiento del país, de generar unos debates en torno a la construcción de los COMPES, que son de mucha trascendencia para Colombia. Por ejemplo, ya hablé de la posibilidad que en Colombia tengamos un debate sobre la descentralización diferenciada. Pero hay otros temas que el país tiene que discutir, y eso es el papel de la Nación. Temas como, por ejemplo, subsidios. Colombia es un gran dispensador de subsidios. El Estado colombiano entrega una gran cantidad de subsidios. Los subsidios son la herramienta fundamental que el Estado tiene para generar desarrollo económico, para generar equidad, para mejorar la educación, para construir paz. Pero es hora que empezamos a tener un debate de cómo estamos distribuyendo nuestros subsidios. Si la manera como lo estamos haciendo tiene la mayor rentabilidad social. Si la equidad, como lo estamos distribuyendo, verdaderamente está generando el mayor desarrollo económico entre nuestra población. Ahora, mire, doctor Gaviria, tengo una pregunta final que se nos ha gustado el tiempo. ¿Colombia, en su opinión, está preparada económicamente para vivir en paz? Sí. Colombia sí está preparada económicamente. Nosotros vamos a tener lista la financiación para implementar la totalidad de los acuerdos de La Habana. Estamos trabajando en los estudios económicos correspondientes en la materia, tanto de costeo de la implementación de acuerdos, como su financiamiento. Y sobre eso no puede haber ningún tipo de duda en la mesa de La Habana. Sí, pero, señor Lactaro, no es si estamos, si nos gusta la paz, sino si estamos preparados para el escenario que es vivir en paz. Pues, Colombia va a cambiar mucho con el escenario de paz, como cambió mucho en una época parecida cuando sacó su nueva constitución. Pero, probablemente, el cierre del conflicto en Colombia va a generar los requisitos de una Colombia diferente, de una nueva Colombia que es muy diferente a la que conocemos hoy. Es el reto del Plan Nacional de Desarrollo. Pero, en materia económica, hay unas cosas para recordar. Nosotros muchas veces nos damos muy duro como país. Recordemos que el crecimiento del primer trimestre fue 6.3%. Que el presidente acaba de anunciar proyección de crecimiento del 5% a 5%. Que revistas tan prestigiosas como la revista The Economist pone a Colombia o proyecta a Colombia como la economía de segundo crecimiento a nivel mundial. Estamos creciendo mucho más rápido que nuestros pares en América Latina. Hay retos, sin duda. El comportamiento de China es preocupante. La renta petrolera en Colombia, que viene siendo una fuente muy importante de inversión, tenemos preocupaciones del mediano plazo frente a su comportamiento. Pero seguimos viendo muy buen comportamiento en materia de consumo de hogares. El consumo de hogares en Colombia representa dos terceras partes de nuestra economía. Estamos hablando del 5.1% de crecimiento en el consumo de hogares, que muestra confianza en las políticas públicas del presidente y lo que viene haciendo el gobierno. Entonces, si bien hay razones para estar atentos y para tomar correctivos a tiempo, también hay muchas razones para ser optimistas sobre el país. En el 2018, si cerramos todo el esquema de APPs de 4G que tenemos previsto en el país, y los cálculos que tenemos es, si podemos cerrar la paz, estamos hablando de que lo que teníamos previsto en Colombia, que son 10 mil dólares per cápita en el país, podría llegar a ser 11 mil dólares per cápita. Un crecimiento del 10%. Es como si tuviéramos 2 millones de pesos adicionales en el bolsillo de cada colombiano. Y eso nos debería mostrar que en el corto y mediano plazo vamos a tener buenas cifras en el tema de pobreza, una mejora sustancial en el tema de pobreza en el corto y mediano plazo y en los temas de empleo. Pues, doctor Gaviria, muchísimas gracias por sus minutos para con este programa. Y la pregunta para nuestros televidentes, la que le formulé al doctor Gaviria, ¿estamos realmente preparados, listos, para asumir el escenario de vivir en paz, económicamente quiero decir? Esa es nuestra pregunta. ¿Estamos listos económicamente, sí o no, para vivir en paz? El resultado del año. Son de ellos hasta la final de la emisión. Miren las noticias del mundo en la emisión internacional de SEMI.